Música Un aplauso fuerte para Rogelio porque aparte de que se la jugó con toda la Expo Brangus y que le salió de primera, todo el mundo se fue muy contento él es el que ha hecho posible junto con todo su equipo de trabajo muchachos, levanten la mano por favor de la Unión Ganadera y vamos a brindarles un fuerte aplauso, muy merecido reconocimiento Rogelio Todo el Congreso, todo el gabinete que encabeza el doctor Esteban Villegas ustedes hacen esta fila, esta ganadera lo que es, un gran éxito pero de ustedes, uno no mal lo representa, gracias Música Yo no lo esperaba, definitivamente es el mejor reconocimiento que he recibido hasta ahorita en mi vida no lo esperaba, aparte de bonito, de hecho a mis gustos, en baqueta, pirografiado es un reconocimiento que no esperaba, yo le agradezco a las personas que así lo sugerieron y es un reconocimiento al trabajo que creo y sé que he hecho bien y correctamente hasta en estos momentos en la Unión Ganadera definitivamente un agradecimiento a tanto a los que aportaron animales como monturas como tantos regalos que se están dando, tanto como a los que los están comprando y a las personas que compran un becerro ya saben que no es necesario que tengan rancho sino que lo vuelven a donar y ese dinero se queda para beneficiencia de la casa hogar y en este caso de los adolescentes que patrocina y que le cuestan al disco yo les dije ahorita que empezamos, el reconocimiento lo recibo yo pero me lo hace fuerte toda la gente que está aquí vestida de color menta haciendo un gran esfuerzo, desde anoche están trabajando en la mañana se levantaron temprano porque no alcanzábamos a hacerlo a corraletas por la subasta que terminó muy tarde ayer de Brancos y nos entregaron ya muy noche desde anoche no paramos de trabajar un reconocimiento a toda la gente de Unión Ganadera y del Comité de Fomento y Protección Pecuaria por la General de la Ciudad de la Comunicación Pecuaria y deslizando a todos los últimos años de la Ciudad 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 de Sanidad